Hey tú, si el 5 de agosto llegamos a los 10.000 seguidores, se da inicio a un sorteo. Si quieres participar o quieres ayudar en el canal, mira el enlace que tienes arriba a la derecha. Gracias y que comience el vídeo. Hola gente de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Hoy vamos a desbloquear una nueva skin del pase de batalla. Y es que vamos a desbloquear a Malik o Ozuna. Así que vamos a desbloquear toda su taquilla. Y bien gente, vamos a jugar con esta pedazo de taquilla que tiene todo el conjunto de Malik. Con su escudo, su espada, su ala delta, su estela, su baile y su conflaje. Así que a ver cómo sale la partida que vamos a jugar ahora. Pero, ¿qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Pero por qué ahora yo soy de poco de chaval. ¿En España? ¿Sí? 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 Oh, no. No, 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 no. ¡Ah, no, no, no! Hermano, me recuerda a Stitch, tío. ¡Qué pasado de verga! Esta ha sido la mejor partida en mi puta vida. Es la mejor condifidencia, eh. ¡No, no, 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 no! Hermano, quiero jugar más contigo, Hugo. Es que tía, me está cayendo muy bien el chaval. ¡A mí también me estoy bien, güey! ¡Me da ganas hasta de grabar, tío, güey! De hecho, estoy haciendo yo eso. ¡Sube los tiktoks para que lo graben, para que me lo quede! No, yo soy youtuber. Esto es un vídeo de YouTube. ¡Ahí está muerto! ¿El poker? ¿Qué es el nombre de un vato aquí donde yo vivo, güey? ¡Es bien puto, güey! Bueno, es un vato que se convirtió vieja, pero es bien puto. ¿Cómo? O sea, ¿me llama igual que un pavo que se pasó a mujer? Se vistió, güey, y se puso vieja, güey. Ah. Se puso tetas y todo, güey. No, tú me cae bien, güey. No te ofendas, me cae bien. Yo sé, también me cae bien. Pero me cae más bien mi compa él. ¿Cómo te llamas, bro? Eh, es punisher. Preiser me cae bien, güey. Es punisher. Punisher. ¿De qué? Hermano, mentira, es una pija, tío. Yo te rías, cabrón, que me ríe también, tío. Verga, tío. Canta, güey. ¿Por qué no nos cagamos de risa, güey? Hermano, tío. Pero ya no me río, güey. O sea, ¿me río en silencio? Pero ya no me río. Ah, ¿te ríe en silencio? Pero no te ríe en silencio. Canta, cansa, cansa, ¿te viento? ¿Te la sabes? ¿Sabes? No te rías, merga. Otra vez, otra vez. Tíratela, tíratela. Papá me ha ido así. En tus ojos no te vítrina. Enróllate así. tú eres mi amigo te puedo pedir un favor muy grande puede decir ojalá significa familia puede decir ojalá significa familia es mi puta padre mismo te juro yo quiero jugar más contigo no tengo hijos me ha dicho malditos pendejo ha dicho que ha dicho malditos pendejo soy yo a pinche pendejo tú siempre piensas en algo que el americano piensa decir boludo güey conchito madre y lo fuego a que voy tiene con un hijo de puta yo voy a ver que en por todas No quedé polo, quedé polo, tengo que jugarme ¿Dónde puedo reír vida? Si, si, ya me están disparando ¿Cómo quieres que te reías si me están disparando ya de aquí? Yo creo que puedo, wey Esta se ganaba por el Copa, wey No vayas a perder, wey Vea que rec�ll learn, opportunities ¡Qué vayas a perder, wey! No, no me ha visto ¡Osuna, bajo! ¡Las taqueta, Osuna! ¡No me digas, estoy buscando la tuya! Ahí tengo la oscura, ahí tengo la oscura ¡Zice la oscura, Osuna! ¡Ozuna! no lo pierdo no lo pierdo no lo pierdo corred por la tarjeta del compañero ya de corred por el compañero donde esta? abajo adentro como esta abajo adentro? puta madre esta abajo wey aaaaaa amigo bueno ya te traemos ya para después te podemos revivir boni a donde vas? si esta es mas muerto que yo TODO ME HEMOS GALADO ME HEMOS GALADO ME HEMOS GALADO NO ME DEJAS COJAR LA COGUNA 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 FUTE ME LA CABEZA LOC圽 Naaah que victoria mi jodias pendecemos despedirse el video gente despedirse el video mmm